¿Qué tal? Vamos a dar paso al proyecto integrador de este módulo M10M11, Psicología del Aprendizaje. Vamos a responder las preguntas de este proyecto integrado. ¿Cuál es la importancia de la motivación en el aprendizaje? Sin lugar a dudas, como hemos comentado a lo largo de esta maestría, el aprendizaje es la esencia misma de la educación, por lo que tomar conciencia y motivar al alumno es determinante para que pueda ocurrir un adecuado proceso de comprensión y se pueda dar este determinado proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es vital? Cuando motivamos al alumno se puede dar mucho mejor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien, encontramos como pregunta, ¿qué te motive del ámbito académico? Como docente, me motiva definitivamente el afán de superarme, de ser mejor preparado cada día y por supuesto ser profesional en mi quehacer docente. También vamos a mencionar un ejemplo donde la motivación nos haya hecho cumplir una meta académica, como bien comentamos en este proyecto modular. Sin duda, el ser mejor profesionista me ha hecho cumplir una meta, que es el hecho de aventarme a tener la oportunidad de poder estudiar esta maestría, continuar con estos estudios y por supuesto, si la vida me lo permite, poder continuar con un estudio de posgrado. En la pregunta, ¿qué impacto consideras que tienen las TICs actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es necesario poder tener en cuenta que las habilidades tecnológicas ya en un mundo globalizado son necesarias. nos exigen estar a la par de los cambios tecnológicos. Por supuesto, todas estas apps tienen influencia directa con nosotros y con nuestros alumnos, por lo que no podemos negar la gran ayuda que esta tiene en el aula, sobre todo el fácil acceso que tiene para poder permitir un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya por último, ¿cuáles consideras que son los dispositivos más usados en los eventos virtuales actuales? Sin lugar a dudas, podemos tenerlo como los dispositivos que más utilizamos, los celulares, las tabletas y por supuesto, las computadoras y todo lo que tenga al alcance el uso de la red internet. Como siempre, un gusto saludarle. Le mando un fraternal salud.